¡Mijo! ¡Mijo, para ti! ¡Ya es bien tarde para ir a la escuela! ¡Córrele! ¡Mamá! ¡Para no! ¡Párate! ¡Párate, mijo! ¡Mamá! ¡Pero qué es! ¡Es bien tarde! ¡Ay, cómo va a ser tarde! ¡Ven, mamá! ¡Vente por acá! ¡Ven! ¡A ver qué te hago desayunar! ¡Ay, esto! ¡Mira! ¡Cómete esto! ¡Ay, esta cosa! ¡Mira! ¡Ten! ¡Ay, pero ya no quiero comer! ¡Sí, mejor ya no voy a la escuela! ¡Cómo crees, mijo! ¡Cómetelo! ¡Mira, mira! ¡Están como de... de caquita de conejo! ¡Córrele! ¡Cómetelo! ¡Rápido! ¡Ya es bien tarde! ¡Sí, mejor ya no voy! ¡No, mijo! ¡Vámonos! ¡Ya te lo acabaste! ¡Vámonos! ¡Ya llegamos! ¡Ah! ¡Ya llegamos! ¡A ver, la bendición! ¡Párate! ¡Párate! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡No! Se me olvidó la mochila ¡Ay, papacito! ¡Papacito! ¿Qué te pasa, mamá? ¡Es que también es igual que tu papá! ¡Ay!